Música Adicto en esta vaina, mi meta, mi carrera, mi tiempo Son dedicarle a la escritura, crear la frase y con ella me propase Aunque algunos digan que no es profesión Yo le contesto que al escribir en un párrafo, al cantarlo me ayuda Tal vez sea la locura que corra por mi cabeza A mi esta nota no me estresa, esto es profesión Y es simplemente el mensaje que lleva la nación Me refugié en esto porque es lo que llenó mi corazón En el papel suelto la tinta, quiere ser mi amante de día y de noche En la que me acompaña en una avenida En un micro en cada momento de la vida Me hace cantar, llorar, alegrar y sobre todo desahogar Sé que en medio de esto está mi voz Pero el talento y la inspiración se lo debo a Dios Yo no estoy quemado, no estoy rayado Yo soy amable con la gente que no me da de lado La familia se pone en el pie Y escuchas esto que real se ve Hickok en la pared Adicto y con C por seguir en esto P Derramo el don Al decir papá Dios que mi pueblo no se vaya de la tierra Sin hallar el perdón, el tiempo sigue pasando ¿Ves? Otro año empieza y sigo como aquel adicto Pero sin marihuana, ni droga, ni una otra cosa rara Solo con el lapicero que da su tributo al placer Que el talento se debe de ejercer No promueva violencia, piensa en aquellos niños que están por crecer Esto es duro, hay que darles futuro Cuando mi marca se voltea Cuando sube la marea Cuando la gente se aleja Cuando me siento entre rejas Y los problemas me ahogan Y la vida se defoga Nadie te tira una soga Ni te extiende una mano Sé que siempre estar allí Ya veía el hip hop Y dos razones de existir Puede que no sea oficio Y que se trate de mi vicio Pues con arte yo no lucro Solo escupo estilo pulcro Cuando en esto me involucro Rap por vocación Solamente por pasión Sin buscar competición Porque fue mi decisión Llegar al corazón De todo aquel que me escucha Y darle inspiración Para seguir en pie de lucha en esta vida A pesar de las caídas Porque a pesar de los pesares Siempre hay una salida Por eso es que yo avanzo Por eso es que yo prosigo Peleando sin descanso Hasta llegar a mi destino Aunque no entiendan Que mi enmienda es ayudar Al que se muere a causa de la indiferencia Sigo dando rap conciencia Hasta llegar a la cima Y a pesar de todo No desperdicio una rima Y a pesar de todo No desperdicio una rima Aunque el dinero y el placer Se vuelvan adictivos Yo esquivo y persigo un motivo Para poder seguir vivo Es que convivo con leyes Que causan desorden Para silenciarme Que al sistema deforme Me conforme Pero no soy el títere De líderes armamentistas Al arte pongo interés En cada letripista Si mi ánimo muere El creador lo resucita Con un hip hop Que grita Ayuda al que lo necesitas Ejercita tu técnica Teórica Práctica escénica Arrítmica Épica Crónica Histórica Ya basta de retórica Y egoísmo Que los míos hicieron todo Para sacarme del abismo Sigo siendo el mismo Con otra perspectiva No hacer cosas nocivas Que al mal le incentivan Que tengo un hermano pequeño Y como él hay miles Yo no quiero que abandonen Esos sueños infantiles Ni les que me esforzaré Para que guarden la decencia Que maduren Pero que no pierdan La bendita inocencia Que sus vivencias No sean erróneas Ahora más información Consulta lo que dije En la octava línea En octava línea Mi mente aquí se destraba Y pone fin A lo que mal os diga Y diga lo que diga Mis versos son más fríos Que la neblina Puestos a la pista Dilirisista de verdad Tinieblas corren Porque he venido a enfrentar He puesto la verdad al sol He puesto a la luz el dolor El temor a echar atrás Y sigo sin parar Hacia adelante Ya que esto me motiva Hicok, hicok No es gasto de saliva Es mi entrada Y mi salida Mis salarios son ustedes Porque apoyan Con alzar las manos Escuchan Cuando estamos En pie de lucha Y lucha No te quedes atrás Que tu cinismo Que tu egoísmo No te impida avanzar JRD y MTDK Entre líneas Escribiendo lo que casi Se desvanece Lo que no te mata Te fortalece Y crece con humildad Que las malas lenguas No te vayan A contaminar Y te dejes llevar Por los comentarios Absurdos Ten consciente el presente Hacer cosas diferente No juzgando Ni criticando a la gente Eso no es de valientes Entre líneas Haciendo lo diferente Entre líneas Haciendo lo diferente Claudia Music Calibre Metódico JRD Entre líneas Haciendo lo diferente Tres